Eras mi... Mi... Eras mi... Tu hermano... Oye, ¿podemos cortar? Demian, ¿podemos cortar? No, no, no. Los cazas van a llegar con una super explosión en dos minutos, así que... No, no, no. Seguimos rodando. Mira, yo no puedo seguir. Vamos a cortar. No, ni hablar. ¡Eh, tú! ¡Fuera! ¡Eh! ¿Qué coño pasa? ¡Me duele el culo! ¡No te muevas por la raja! Demian, ¿qué cojones quieres? ¿Volamos esos árboles o qué? Tok Tok y Kim están a tope. En cuanto des la orden, ¡se corren! ¡Eiter, ¿me oyes? Eso es de cuatro gilipollas. He dicho un detonador. ¡Necesito a alguien que hable cristiano! ¡Cojones! Este chino no entiende ni papa y yo tengo que volar esta puta jungla. Silencio a todo el mundo. Ya vienen los cazas y solo tenemos una oportunidad. ¡Y acción! Vamos allá. Lo sientes. Me sientes. Eras mi... Desahójate conmigo. Lo siento, Demian. ¿Ves eso? Esa rana... esa rana del micro me descentra. ¡Coño! ¡Guarrete! ¿Qué pasa, tío? Lleva ahí todo el rodaje. Ya, pero la tengo en la cara y si la veo no puedo sentir. Siempre pone una rana amarilla, menos los viernes que pone una rana negra. ¡Y una polla! ¡No me mee encima de ella! ¡No me mee! ¡Mira, mira, mira! No, no, no. La historia fue así. Ella se puso en medio cuando yo estaba meando. ¡Que alguien me diga qué coño pasa! Cuenta tres, chaval. Uno. Dos. Oye... Espina, por favor. Pasa de cuentecitas. Me agobian un huevo. Sí, cuenta atrás. ¿A partir de acción? Sí, como tú quieras. Bien, así. No, no soy un cohete, ¿de acuerdo? Vale. ¡Y acción! No como te mordes. ¡Coño! No te mordes. Eres mí. Sabes, Damien, lo siento, no es por meterme en su rollo, pero... Si yo lloro, Osiris también tiene que llorar. No, todo el mundo... ¿Cortamos o lloramos? No, 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 lloramos. ¡Decídete de una vez! Es que, Kirk, puedes llorar. Gracias. Todos han llorado. Solo digo que no seas este personaje. Y este tío se pone a parir. Lo sé. Vamos. Vamos a darle caña. Vale, seguimos rodando. ¡Aquí al con uno! ¡Tenemos el cero a la vista! ¡Liter, esos cazos están al caer! ¡Y traen unos petardos para cagarse encima! ¡Necesito luz verde! Eres mí. Soy mí. ¿Ves? Eso es lo que falla. Damien, es la frase. Sí. Potras no diría eso, ¿no? Potras. ¿Lloraste cuando perdiste las manos? No. ¿Lo ves? No lloro. Vale, vale. Entonces hay que reescribirlo, ¿no? ¿A dónde vas? Hay que reescribirlo. Un hyperman no llora. Ese es el problema. Ya está, Kirk. Ya puedo hacer la escena. ¿Qué escena? La escena depende de la emotividad. ¿Dónde está? Hay que reescribir el guión. Van a dar las uvas esperando a que él repita ya. ¿Me estáis enredando? ¿Qué coño hacéis con los cables? ¿Me estáis enredando, cojones? ¿Qué? ¡No! ¡Deja de seguirme, hijo de la Gran Bretaña! Voy a ver. ¿Quieres sujetármela? ¡Mierda! ¿Pero qué coño estáis haciendo? Cago en la hostia. Estamos grabando con la superpanorámica, ¿no? Pues claro que estamos grabando con la puta no sé, gilipuertas. ¡Quita la puta comida de... ¡Qué po... ¡Ya vienen, joder! ¡Jefe, vienen los aviones! ¿Qué hacemos? ¡Me cago en todo! ¡Coño, coño! ¡Chupachapas de los huevos! ¡Gilipuertas! ¡Joder! ¡Es la señal! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Os vais a cagar por la pata abajo! ¡Te ac000 vectavo! ¡¿De eso llevá mi, puta firma?! ¡La madre de naturaleza acaba de cagarse encima! ¡Así que te quedás, joder! Gracias por ver el video.